¿Sale muy bien? Rayador, pelador ¿Cinco dólares o siete cintas? Bien práctico Gracias ¡Gracias! 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 ¿Tiene que ser? Sí. ¿Se puede ser? Sí. 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 Gracias. Mira a Betty los saladitos. All of those are saladitos. Wow. Pero ahí vamos a grabar. Entonces nomás así, voltealo. Y se mete a los palos esos. No sé, no sé qué poner. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. eso es de esta ¡Se me da mucho pez de suave! ¡Se me da mucho pez de suave! ¡Se me da mucho pez de suave! ¡Gracias! Señorita, algo más, señorita, están chingidos. ¡Gracias! ¿Se va a caer? ¡Sí, gracias! ¿Se va a caer el iPhone que viene en vivo? ¡Hola! ¿Se ven de aquí? Sí, y tú ganaste este para él. ¡Ah, no, no! ¿Se quedó aquí? ¿Y ya? ¿Ven a La Bufadora? ¿Ven a La Bufadora? ¿Ven a la Bufadora? ¿Ven a la Bufadora? No, no, no. ¡Vamos! ¡Wow, qué chulo! ¡Vamos! ¡Qué chulo! ¡Wow, qué hermosa! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.